El 14 de agosto, la Fuerza Naval cumplió sus 37 años de trabajo y conmemoró esta fecha con el depósito de ofrendas florales en aguas del mar, en símbolo de los hermanos caídos que dieron su vida al servicio. Este 37 aniversario de la Fuerza Naval, nosotros totalmente lo dedicamos a todos los héroes, los márcires que cayeron durante el transcurso de nuestra existencia de 37 años. Eso a nosotros nos hace sentirnos bien, hacer el reconocimiento de ellos, porque parte de ese esfuerzo que ofrendaron hasta su vida, pues nosotros hoy estamos gozando de una estabilidad, de una paz. Para mí es una alegría, porque es una alegría, porque es una cosa que siempre se tiene que celebrar por aquellos hermanos caídos, porque lo hicieron por la patria. Mi primera felicitación al ejército de Nicaragua, porque esta es una demostración de que gracias a esos compañeros héroes y mártires que dieron su vida para que nosotros los nicaragüenses estemos gozando de esta paz, de esta tranquilidad. Y al buen gobierno de la compañera Rosario, que siempre es preocupado por esa seguridad. Nicaragua es uno de los países más seguros, gracias al Señor, porque tenemos un ejército, una policía, que siempre está a la disposición y a la defensa de nuestra soberanía. Gracias compañeros por todo lo que nos han dado. Gracias a ustedes, nosotros ahora estamos viviendo en una patria libre y sin guerras. Descansen en paz. Gracias a esos hombres y mujeres que dieron inicio, unos que se nos adelantaron y los que siguen estando, por ello tenemos una patria libre. Una patria donde podemos gozar de salud, educación, estar en familia. Entonces creo que esta celebración es de regocijo por tener esa patria libre que soñamos. Gracias.